Esa noche mi niña, me lo tienes que dar ¿Dónde cogen los perros? ¿Cuándo van a casar? ¿Cuándo van a casar? ¿Cuándo van a casar? Esa noche mi niña, me lo tienes que dar Si tú te vas, prenda mi amor, se marquita Se marquita, mi alegría Si tú te vas, prenda mi amor, se marquita Si tú te vas, prenda mi amor, se marquita Si tú te vas, prenda mi amor, se marquita Si tú te vas, prenda mi amor, se marquita Si tú te vas, prenda mi amor, se marquita Ya me encontraré a un amigo Ya me encontraré a un amigo Si tú te vas, prenda mi amor, se marquita Si tú te vas, prenda mi amor, se marquita Cuando me pongo a cantar Siento una gran alegría Cuando me pongo a cantar Siento una gran alegría Mirando a fuerte aventura Mirando a fuerte aventura Y ahora en la tierra mía Siento una gran alegría Siento una gran alegría La gran alegría La gran alegría ¡Gracias!